No sólo ha desnudado una vez más su incapacidad para gobernar, sino que también ha hecho gala de su gran habilidad para escapar. Quizás ese sea el linaje de su familia, porque al igual que sus sobrinos y su exsecretario, huye cobardemente y se esconde de la justicia y de la representación nacional. Pero nosotros vamos directo al grano y sin cobardías, directo al grano. El ocupante de Palacio vino hoy usando indebidamente la banda previa. Por favor, por favor, deje de chancar, señora Porta Latino. No es necesario chancar los curiles para poder manifestarse. Dígame, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? Le doy la palabra. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué solicita? ¡Cobarde! Señor Bermejo, le estoy dando la palabra a su colega Porta Latino. Por favor, habiliten el micrófono a la congresista Porta Latino. ¿Qué es lo que desea? ¡Cobarde a la familia del presidente de la República, de la primera investidura de la República! Pese a que no reconoce, pero tiene que respetar la investidura del señor presidente. Señora Chirinos, por favor, retire la palabra. Que considera ofensiva la bancada de Perú Libre contra el presidente de la República. Va de retro. Va de retro la palabra. Va de retro. Retire la palabra, por favor. La retiro. Incidente culminado, por favor. Como decía, señora presidenta, usa una banda cuando lo que él representa es una banda criminal que sistemáticamente viola las leyes de nuestro Estado y mina la moral de nuestra nación. Es gracias a la prensa a quien hoy Castillo ha afrentado, minimizando su importante rol en la democracia que conocemos en su palacio de Zaratea, donde se reunió con Carelin López, la lobista que lo tiene con los nervios de punta habitante. Señora presidenta, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Artículo 61, disciplina parlamentaria. Mire, yo con mucho respeto a través de usted le pido a la policía Chirinos que utilice bien la frase porque lo que ella hace siempre, cada vez que baja la directiva, empieza a decir palabras muy fuertes. Merece respeto. El presidente hasta ahora, el día que el Poder Judicial establezca una responsabilidad, puede tener toda la valentía y el argumento para señalar lo que ha señalado. Porque estás cayendo en el juego del congresista Hernando Guerra, es decir, posiblemente, bajo esa palabra, te estás llenando de adjetivos y de acusaciones que todavía no están probadas. Por esa razón, en respeto al Congreso, señora presidenta, yo le pido que utilicen las palabras correctas con respeto al Congreso, por respeto, y que retire la palabra de la banda criminal que ha señalado. Porque hasta ahora no hay nada aprobado. Lo han dicho acá los congresistas, algunos, inclusive de otra bancada. Por eso, con cada... Específicamente, ¿qué palabra congresista? Ok. Señora Chirinos, por favor, retire la palabra banda criminal que han solicitado a la bancada Perú Libre. Palabra. Muchas gracias. Incidente culminado. Voy a continuar. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno. Que lo escuchen bien nuestros amigos de la OEA, a quienes personalmente les he llevado el folder de la corrupción de Pedro Castillo, pero que encerraditos en cuatro paredes no quisieron recibirme. Es esa misma OEA que con su silencio avala el comportamiento misógino y de violencia contra la mujer que caracteriza a funcionarios de este gobierno. La corrupción, la corrupción que muchos aquí defienden, otorgó a sus cómplices licitaciones millonarias como la construcción de Puente Tarata por 232 millones de soles, la adquisición de biodiesel por 74 millones de dólares y, por supuesto, el club de la construcción chino que desde el 2018 se ha adjudicado más de 15 mil millones de soles. Todos esos son casos que, según la Fiscalía, Castillo habría incurrido en tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible. Votemos por la vacancia y retomemos el camino de la democracia y la decencia por la patria hasta quemar el último cartucho. ¡Gracias, Presidenta!